Bueno, entonces más 45 ¿Eh? Del peaje, más 45 De este peaje Sí, no pasa nada Son 25 del de Dock Sur 45 de este Y 120 de la YPF ¿120 de la YPF de qué? De la cuenta que pagué en la YPF ¿Te tomaste un café vos, Grace? Me compré un agua para las dos Está bien, no te preocupes Yo después anotamos No, no me preocupo Me preocupo si no anotamos ahora Bueno, ya estamos ¿Cuánto más? ¿Qué? Contando el manguito Che, pará un poquito ¿Cómo contando el manguito? Qué feo ¿Cómo que feo? Ali, hay que ser claros en esto, ¿eh? Arrancamos el viaje y tenemos que ser claros ¿Qué es la claridad que te falta, Grace? ¿Qué querés que anote? ¿Qué te pasa? No me pasa nada Estás pichuqueando el mango, que si puse dos, puse tres Tranquilízate Yo estoy pichuqueando el mango Acabo de pagar toda la... Pero por favor, por favor Cada cosa que nos han cobrado de que arrancamos que la pagué yo Va ¿A vos no te voy a abrir la billetera? Bueno Ali, está bien, dividamos en dos Uy, Dios mío, sí, dividimos Bueno ¿Sabés qué? Llegamos, te doy 400 pesos, te quedás tranquila No, no, no me vas a dar 400 pesos porque no son 400 pesos la suma Bueno, así ya tenés a cuenta Bueno, no, no es así Descontame el café, si querés Descontame el café Ay, por favor Graciela, pero vieja, ¿qué te pasa? Sí, Ali Ali ¿Vamos a pasear? No encuentro el cargador del celu ¿Te lo di a vos? No, no No, no No, no, la verdad es que estoy cansada Quiero rebajar dos cambios Quiero pegar un baño El cargador mío es de Android No No, yo soy Macintosh Bueno Bueno, me voy a pasear sola La tristeza en mi espalda Tu besita Hola, Sebi ¿Qué tal? Soy mamá Estoy viva Bueno Llegamos bien Este Bueno Espero que todo bien por allá Bueno Besos Y ¿Se te fue la tos que tenías? Este Besos a la gorda Sabes que cuando salí a pasear Me metí en un local de De regalos, ¿no? Sí Y Ahí por la peatonal Y Tenía una pecera Chiquita Pero unos peces Bellísimos Bellísimos Chicas, les dejo el achetto y el aceite, ¿sí? Gracias Toda una consulta, la pechuga está marchando, ¿no? Nunca me enviaría de haber pedido De esa índole Bueno Perdóname vos, pero Eso Es mi país Se llama Te tiré Con toda la onda Así que En un balde Chicas Aquí está tu pechuguita Ay, bueno, gracias Sí Che ¿Cómo se sigue la noche en Mardel para dos mujeres solteras? Tremendo ¿Cómo no? Sí, muy bueno Muy bueno ¿Cómo la seguimos? Podemos Ahora cuando cerremos te Te invitamos a tomar algo, si gustas, ¿eh? Ah Un limonchadito Un limonchadito Sí, definitivamente Una cerveza tirada ¿Sí? Acepto Ok Dale, buenísimo Bueno Las veo, ¿eh? Dale Ok Toma mate ¿Qué va? Eh, deja de eso ahora Venid acá Pásame algo No queda otra Ahí lo tiene que hacer Escuchen una cosa Estoy ayudando a tu compañero Esta no la tomen Que es de un cliente Acá estoy con el frito No, no, no No, no se topa A ver Por favor A ver, llename acá Muchas gracias Y yo trabajé en un tazatlántico Este Y en momentos de ocio Sí Este Haciendo gimnasia Me pegó un tirón aquí Tremendamente En el homóplato En el homóplato Exactamente Y bueno, nada Fue algo que No sé En ese momento no me di cuenta No, mirá Fue algo como un tirón Nada más Pero después sí Después repercutió Con la música Con la música Amén. ¿Y sabés lo que pensé? Que dijeron, con esa mano, pero no me necesitas. Con esa mano. ¿Qué quiero hacer? Gracias. ¿Te vas a dormir? Me arreglo solito. Para mí siempre he corroborado en algunos casos. Claudia tenía la mano chiquita. Parece que imagino que... Hasta luego. Con Claudia dice que cumple. Me duele la panta. Ay, salud, Grace. Salud, salud, vieja. ¿Qué es la vida si no es la risa? ¿Qué es la vida si que nosotras a esta edad nos estemos rejagando de la risa en Mar del Plata? ¿En un Airbnb de mierda? Eso es la vida. Eso es la vida. Ay, Grace, te quiero decir algo. ¿Qué? Te quiero decir que valoro mucho estas grandes pequeñas vacaciones que nos hemos pegado. Absolutamente. Y te quiero absolutamente. Y yo también te quiero. Y yo también te quiero. Salud por eso. Y yo también te quiero y no solo te quiero sino que te admiro mucho como mujer. Sí. Como laburante que sos. Sí. Como madre. Gracias, yo a vos también. Y sos, puta madre, una amiga de fierro. ¿Y vos? Y cuando estamos discutiendo... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Grace? Vos también. Amén. 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 Amén.